Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog ¡Wow! Echaba mucho de menos bloguear por aquí por casita Después de tanto viaje y tanta serie, hacía bastante que no lo hacíamos Y he de reconoceros que lo echaba bastante de menos Y además, hoy es un muy buen motivo para hacerlo Y es que vamos a conocer a un chaval, que ya lo habréis visto en el título o la miniatura Que desde que volví de la Vuelta al Mundo Aparte de un montón de comentarios de Plex cuando haces la Vuelta al Mundo 2 O Plex vas a hacer Vuelta al Mundo 2 Es, tienes que conocer a este chaval Plex mira a este chaval, mira a los vídeos de este chico Conoceros el junte que todo el mundo necesita Pues hoy ha llegado y estoy hablando, ni nada más ni nada menos Que de este chico de aquí, que me acaba de pasar esta foto Que ha llegado ya al aeropuerto de Madrid Barajas, bastante seco mi chaval 8 de la mañana, yo no sé por qué todos los invitados que vienen a esta casa Vienen súper temprano, no me dejan dormir Dejarme dormir, por favor Por cierto, gracias Jopa por despertarte a... A mí tampoco me dejan dormir 8 de la mañana, salir de fiesta, es lo que... En fin, vamos a ir a recogerle al aeropuerto No le quiero hacer esperar mucho tiempo Pero antes, quiero enseñaros rápidamente Cómo quedó mi casa de destruida Después del tifón Como sabéis, yo mientras estaba en Filipinas Grabando la serie de la isla Vino un tifón a Madrid Que no había venido en la vida Pues bueno, justo que yo no estaba Vino un tifón a Madrid Y nundó un montón de calles Destruyó un montón de casas Y una de ellas fue la mía Mi habitación Está bien Porque es lo único que se ha salvado Vais a ver lo demás Es una locura Lo destruida que está Bueno Ahora mejor que lo veáis Con vuestros propios ojos Y después vamos a por el titocromas A ver qué se cuenta el chavalín Primera cosa que se rompió con la inundación Y lo que más me ha dolido De verdad El ascensor O sea, no sabéis Lo vago que soy Y lo que me encantaba Coger el ascensor Aunque sea para bajar una planta Y ahora me toca usar las escaleras, tío Joder Oh Qué dolor Buenos días, chicos ¿Cómo estáis? Importante Ya sabéis Hoy viene un chaval Pese a que los chavales de hoy en día maduran muy rápido Quiero que seáis un buen ejemplo, ¿ok? Vale El de cuidar el futuro, amigos Aquí ya se empiezan a ver destrozos duros Luces colgando El techo Bueno Que en cualquier momento se va a caer Y me va a destruir la cabeza Las maderas se están despegando Está saliendo Mo Incluso Esto de aquí parece una pared normal Pero giras un poquito Y de repente Oh my goodness Si entro por ahí En fin La verdad que fue una completa locura Tuvieron que abrir aquí Un pozo Que va al inframundo Que ni siquiera yo sabía Que mi casa conectaba Hacia el inframundo Y bueno Todas las paredes Pues como veis eso Han crecido musgos O sea Para que entendáis Mi casa ha quedado como cuando Tenías un acuario Y quitabas el acuario Y quedaba lo verde del acuario Pues mi casa es un acuario Que ha tenido agua Literalmente Es una Es una completa locura Hay salud Es lo importante Así que nada Pongamos rumbo Para el aeropuerto, amigos Por cierto Obviamente tenemos Una sorpresa para el Cromas Le he preparado un regalito Ya sabéis que a mi me encanta Hacer regalos a la gente Y ver su reacción Y es que he visto que también Le gustan un montón las Crocs Y estuve pensando No sabía si regalarle Unas de Rayo McQueen Como las mías O algo tal Y justo vi que Crocs ha anunciado Que va a sacar unas de Rec Muy guapas Por cierto Y él comentó Que a ver cuando sacaban Unas de Doraemon Porque por lo que se ve El Cromas es súper fan de Doraemon Así que empecé a darle vueltas En mi cabeza estos días Y he contactado con un diseñador Por Instagram Que se llama Muy majo y muy bueno Y nos ha diseñado Unas Crocs exclusivas Para el Cromas De Doraemon Que se las regalaremos El día de hoy también Pero bueno Yo creo que le va a molar un montón Y nada Cromas Ya voy tío Ya voy Hostia que casi nos tragamos La furgoneta Bueno Pues hemos llegado Cromas Cromas Vaya lío para entrar en el aeropuerto De verdad que es horrible Está un poco sucia la cámara Bueno pues Por alguna de estas puertas Como si viniesen del cielo Que bueno en realidad Si que vienen Porque vienen de un avión Pero bueno Ya me entendéis Por aquí deberían de salir Casi El Cromis Pero no Es el Cromis No el Cromas Se ha quedado flipando el chaval Ah están allí Mira Amba ¿Qué? Hola Grande ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Bien bro Qué puta brava ¿Cómo vas al chaval? ¿Qué tal? Bro eres demasiado alto ¿Sí? Te pareces mucho a mi hermano ¿En serio? Demasiado Hostia Muy heavy ¿Cómo te llamas en realidad? David David ¿Pero cómo prefieres que te llame? David Es que el Cromas No está acostumbrado aún ¿No estás acostumbrado? Sí, es como Lo veo artificial ¿Sabes? Ya le llegará Ya le llegará Ya te llegará Tú tranquilo Yo ya de hecho Dani ya no me llama Ni mi madre creo Imagínate Joder Mi abuelo me empezó a llamar Cromas ¿Sí? Sí, sí Por ahí se empieza Está bien eso No Tío Haciendo No, no Es que Claro Yo he visto la cámara esta Y tú Mira esta Me siento Me siento inferior ¿Sabes? Por algo se empieza bro Yo empecé grabando mis partidas de Call of Duty con el móvil a la pantalla Mira por qué se ve también este móvil A ver 200 megapíxeles tiene La gente tanto iPhone y mira eso Qué locura Porque se ve también este puto móvil Qué bien Y con esto haces YouTube, TikTok y todo Sí, todo, todo Con esto graba, edita, hace todo Todo con este móvil Todo, todo O sea, si se me acaba la batería No hago nada Vida o muerte Solo esto Qué locura, tío Me gustan que eres Team Crocs, tío Ah, siempre ¿Qué talla usas? 43 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el pack Es el StarTech Pack de Blogger Ah, no Ah, ya, no Pero este Me pillé esto Porque tenía las Crocs blancas Como Franco Este dice No, me pillo una Que como él usa el color beige este Vale, ya está Es el StarTech Pack Que hay que hacer Abraham, no Pero tú, David ¿Has venido más veces a Madrid o no? Vine en el 2016 Un día Fue un día Y no No vi nada Vi el edificio ese Que se pone Suépenes, ¿no? Sí Suépenes Ah, suépenes Y no, ya está No vi nada Lo que sí vi Es que la gente es muy rara O sea O sea, en Madrid ¿Tú consideras que la gente es rara? No, no No solo en Madrid En plan Fuera de Menorca La gente no rara Diferente ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué os gusta hacer? ¿Qué os apetece hacer estos días aquí? Ya te Tú piensa que yo hago muchas cosas Entonces yo quiero que tú me digas Qué te gustaría hacer Piensa en lo que tú quieras Y yo te consigo que lo hagas Ahora mismo hable a mí Claro, lo tengo que pensar O sea Vale, tú piensalo Es que yo no me conozco 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 Yo también ¿Tú también tienes un regalo para mí? Pues sí Anda Chico detallista Vale, a ver David Yo tengo una pregunta para ti Y es ¿Qué es eso de la baba? En plan Yo cuando me he visto un vídeo tuyo Que dices No sé qué Que estás estudiando Por ejemplo Y se te cae la baba En plan ¿A qué te refieres? He ido al médico, ¿vale? Nadie sabe qué es Mucha gente me dice Que es por los monsters Y yo A ver ¿Cuántos monsters tomas al día? No diría el día a día En la semana Cada alguno que otro Dos, tres Dos de la semana Pero no sé O sea Que no sabemos Si me viene del pulmón Que si del hígado He visto también Que te puede venir del cerebro Y ahí ya me he rayado A ver Te rayaría bastante Pues un misterio Lo de la baba de David, chicos Pero es ese sonido Es ese sonido A mí me está vacilando A mí me está vacilando Y lo hace No, mira, si quieres te lo enseño Y eso, por ejemplo Te sale en clase de repente Sí Mira, de hecho ayer Estaba en economía Y lo hice O sea, tenía la No podía hablar Tenía la boca llena de baba Y le dije al compañero De al lado Dile, ¿qué me pasa? Pero no podía hablar Le dije ¿Sabes? Dile O sea, y la profe me dije No estoy pa' tonterías No sé qué Y me he echado Y luego ya Bueno, todo mal Este chico es un genio Vale, por ejemplo En mi casa Le tuve que poner un bol Con papel dentro Y tú lo ves Al principio del día Y al final del día Y es como que Es como si te hubieras O sea, como Tú durante el día Vas llenando un bol de baba Sí Él lo ha llenado Un bol de baba Y es como súper Es que es súper tocho No, así probablemente Lo tenga que hacer Con tu permiso Sí, claro Claro, por supuesto No, pero O sea A ver Llega un punto En el que papel Ya no absorbe más ¿Sabes? Ya hacemos una sopa Una sopa de baba Bueno, David Bienvenido a la casa épica He de decirte que está un poco derruida Ha habido inundaciones últimamente Pero bueno Chicos Efectivamente Ha llegado el gran momento El cromas En un croma En un croma Hostia Todos tus sueños serán realidad Como Doraemon Mira, sí La casa de Doraemon La que está en 3D Si buscas Google 3D No, no jodas Bro Lo voy a tomar por el a mí Ah, lo dice a él Sí, claro No, el túnel El túnel ese de terror Le voy a decir De la máquina del tiempo Esa La máquina del tiempo No sé cuál es Bro, tío La máquina del tiempo Que es como un círculo Y hay relojes La fucking máquina del tiempo De Doraemon, tío Sí, tío Y hay Vale Acabo de caer Vale Y hay como una No tiene ni idea Bro Pero Bueno, pues antes De regalarlas Os las voy a enseñar A vosotros Mirad Qué preciosidad O sea, pensar que esto Es único No existen Como tal Las crocs de Doraemon Están diseñadas Exclusivamente Para regalárselas Al cromas Y han quedado Increíbles O sea Son espectaculares Tienen aquí Un gorro cóptero No tiene sentido La nariz Wow Sin duda que Hacen competencia A las de Rayo McQueen Poner por comentarios Cuáles os gustan más ¿Cierro los ojos? No No Dale, dale Vale Me han dicho Que eres muy fan De Doraemon No puede ser verdad Como sea lo que quiera No Y yo el otro día Vi que pusiste Un mensaje O un tweet A Crocs Diciendo que sacasen Unas de Doraemon Pues No puede ser verdad No puede ser verdad Bro Te lo juro Lo primero que No es verdad No es verdad No es verdad Te lo juro Bro Qué heavy No, no Encima tiene Borro cóptero y todo ¿Qué dices, tío? No es verdad ¿Y esto qué es? Eso es para ponerlo tú también Qué heavy, tío Son únicas No existen Son únicas diseñadas Sé que esto va a dar mucho asco ahora mismo Pero Sí, la verdad que están un poco sucias No Has roto el gorro cóptero No Se ha roto Espera, espera No me digas eso A ver, ¿cómo te queda? Te sabes la talla y todo Madre mía Bro, yo soy un investigador nato Dios Es que estoy Es que estoy Guau, te quedan muy duras, eh Mirad este flow Flow bacano, eh Es una puta locura Nada, tío A volar con el gorro cóptero No es un poco raro este plano O sea, ¿se nota mucha la diferencia de altura o no? ¿Se nota? No, tú tranquilo ¿No? No, porque eso con el Photoshop luego se cambia ¿Sí? Sí Vale, pero no abras los ojos Yo ahora enseño esto Cuando tú quieras Puedes saber ¿Qué? Me acabas de regalar un retrete de Rayo McQueen Eh, mira, te digo el contexto Hemos pasado por un cierpe comercial entero Lo único que había de Rayo McQueen ha sido esto Y vamos a buscar un peluche De Rayo McQueen Yo tengo uno en mi casa Pero es de mi hermano Y mi hermano se enfadará conmigo Sí Claro, totalmente entendible Y me acabas de regalar un retrete de Rayo McQueen Yo te digo Te renta mucho en mi casa Bro, creo que ha sido de los mejores regalos que me han hecho en mi vida ¿De verdad? Sí, voy a llorar y todo Increíble Gracias, tío Joder Increíble Qué locura Es increíble, bro Bro, bro, no Un puto retrete de Rayo McQueen ¿Cómo puede existir esto, tío? Te lo juro que si mi culo cabe aquí, lo usaré ¿Cabe mi culo? Cabe perfecto El mojoncillo cabe No va a dejar resbalón, ¿no? Si por lo menos no te tiras dos horas en el baño, bro Y cagas rápido Increíble, te quiero, tío Te quiero Chicos Nuestro hijo se ha quedado dormido Bro, tío, me sobo, tío ¿Por qué me sobo? Bro, ¿qué me pasa? Cámate, se habla de dormir, tío ¿Qué ha pasado? Otra vez, no puedo creerlo Tío, pero me tieso ¿Por qué me tieso? ¿Qué ha pasado? Estabas editando con el móvil y te has dormido Mira, estabas editando Un vídeo con tu abuela Qué heavy Tienes que descansar Descansa, hijo Real Siempre es real Nunca se la pon Bro Adalmel, clama Vamos en marcha Porque me ha reventado la mano, bro ¿Has puesto mantequilla en las manos antes de venir o algo, bro? Mira, me ha reventado la mano y aparte estaba solo todo el rato Estaba solo todo el rato Has tenido la bola en las manos y se te ha escapado Me ha reventado la mano, tío A llorar El chavalín de 14 años se ha metido 5 goles, bro Así es fácil, easy En un momento, bro El juego a fútbol, el juego a hockey Es portero de hockey Te paras algo así, bro No soy portero Es que yo no soy portero No, pero te lo has reventado, tío, bro Me he reventado, ¿no? Mi puta madre, bro Me faltaba ya, tío He pisado ahí, bro, y me corría por aquí Bro, me he reventado, bro Yo creo que me he roto real, bro Te habrás hecho un esguince, bro Tócale, tócale, hazle así Lo tiene muy hinchado real ¿Qué hacemos, tío? Tendrás que ir al médico Sí, lo tienes tú hinchado Tienes que aguantártelo Lo notas por todo el tobillo, ¿no? Sí, a menos que te queme Si te quema, pones esto, ¿vale? 100% por lo que si no te va a joder luego más aún Y si no, ponte el calcetín por encima Claro, tío ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, chavales? Ya tique bien, príncipe Bonitas chancas Gracias Listo Buenas tardes, cracks Gracias Se acercaba el momento de que el Cromas se tuviese que ir Pero no se me iba de la cabeza las palabras que me dijo en el aeropuerto cuando le conocí No, no, es que, claro, yo he visto la cámara esta y tú Mira esto Me siento, me siento inferior Así que decidí hacer lo siguiente Bueno, pues ahora hemos venido, señor Cromas, a un centro comercial Y dirás, ¿a qué hemos venido a un centro comercial? Pues bueno, hoy quiero hacer la de MrBeast Y es que tú en TikTok ya los vídeos vas bien Con el móvil vas bien Pero he visto que ahora le estás dando caña a YouTube Me recuerdas a cuando yo empecé en YouTube grabando con el móvil Y me hubiese gustado mucho que alguien me hubiese ayudado en aquel momento Entonces, como yo ahora puedo ayudarte, quiero ayudarte Así que, he dicho lo de MrBeast porque voy a dejarte mi tarjeta de crédito Para que te compres una cámara, la que tú quieras, pero la que tú creas necesaria No hay límite Lo que tú necesites para empezar a grabar con una cámara Incluye micrófono, tarjeta SIM Lo que tú creas necesario para subir la calidad de tus vídeos de YouTube Es que ha sido tan rando Yo pensaba yo que si íbamos a ir a comprar literalmente al superior Al super, sí, bueno, también tenemos que comprar unas pizzas para esta noche Vamos a ver, ¿cuándo se gastará el Cromas? Lo veremos el día de hoy Lo primero es encontrar dónde están las cámaras ¿Tú sabes de cámaras o no tienen ni idea? No tengo ni idea ¿No tienen ni idea? No tengo ni idea Llegamos a Sony Para mí Sony es de las que más me gusta Yo te recomendaría una de Sony Como ya que dices que te recuerda a tus inicios, que te recuerda a ti, no sé qué La cámara de la vuelta al mundo, ¿dónde está? La G7X, no sé si la venden en físico, tío O si no, mira, si no la encontramos Una GSEA que tú hubieses pillado si no hubieses esa ¿Sabes lo que te digo? En plan Vale ¿Cuál te hubieses pillado tú si fuese esa de todo el mundo y no te hubieses esa? Vale, ok Esta ya no, ¿no? Esta ya es una... Esta es la verdad que... Si quieres empezar en YouTube con esto, vamos mal O igual quieres bloguearte con un dron Si quieres una pequeña para bloguearte Las mejores son o esta o una de estas De las pequeñitas Son de blog, en teoría, estas Claro Esta Esta Literalmente pone made for blogging Que te ponga made for blogging Tiene pinta de esta fe ya, ¿no? Pues vamos a seguir mirando Te lo juro, que vomito Te lo juro Esto es poco, ¿eh? Por su coño y baba tuya ¿Eh? No, no, que... No, bro, que vomito Me dan horas de vomitar, si no Ah, vale, vale, vale Estábamos mirando una cámara para él Para YouTube Vale Que se vea bomba Entonces, habíamos pensado en esta Más que de sobra O sea, es un poco la entrada al blogging Que hay ahora mismo en Sony Si queréis algo sencillito Que de buena calidad Y que funcione bien Me gusta mucho Vale Pues esta Y ahora necesitamos un objetivo Ese es el 10-20 Pero el 10-20 ya se está yendo Yo creo que se va de precio ¿Pero se ve bien? Sí El 10-20 va muy bien Pues dame un segundo Nos la cargo Vale Y la probamos para que lo veáis, ¿vale? Vale, ok Vale, pues vamos a ver cómo se ve ahí Vale, este sería el objetivo, ¿no? Eso es, este sería Vale Vamos a ver cómo se vería La nueva cámara del Cromas Dale a grabar ahí Chan, 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 chan ¿Qué tal se nos ve? Muy bomba, la verdad Y buen zoom, ¿eh? Se nos ve épicos, a ver Imagínate que te blogueas ¿Cómo se coge una cámara? ¿Así? ¿Así? A mí me han dicho como una copa de vino Como una copa de vino Bueno ¿Cómo se ve el Cromas? Claro, es esta Eso es Es increíble ¿Te gusta cómo se ve? De una ¿Sí? De una ¿Te gusta el gran angular ese, no? Demasiado, demasiado De una Pues esta y la cámara Tiramos la casa por la ventana hoy Vale, necesitamos también tarjetas de memoria Mira, mirándolas A simple vista Sin duda esta, ¿eh? Diría yo Tiene buena pintilla ¿Sí sale? Pues ya está ¿Cuánto es el total? Pues ahora mismo te lo decimos Es para ir vendiendo un hígado O un riñón Según lo que toque Tienes tú mi tarjeta de crédito, ¿no? ¿Promas? ¿Eh? Tienes tú mi tarjeta de crédito, ¿no? Espera, creo que sí No puede ser ¿No? Igual está en mi cartera ¿Has pedido mi tarjeta de crédito? ¿Has pedido mi tarjeta de crédito? La última vez la tenía él en la mano, ¿eh? ¿Sí? En el parking No, y aquí también yo se la he visto en la mano Que no está, tío No, no, en realidad La última vez que la he visto con la tarjeta la tenía en el parking A ver, ¿puedo pagar? Uf, qué susto me has dado, tío Y miente, 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 miente demasiado bromas Miente demasiado bromas El cromas, tío Miente demasiado bien Vale, pues el total sería 1610,99 1610,99 Baratillo ¿Qué vendo? Testículo En verdad un testículo tampoco Con tu borra ya es necesario, hazme caso Sí, no, vale Pues con tarjeta, porfa Momento histórico Momento histórico Chan, 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 chan Ahora dice no Denegada Chiclin Chiclin El pin El pin, venga, pon el pin, chaval Eh, bro Cuidado que nos ahoga Ahora le tienes que dar caña a YouTube, ¿eh? La caña es una de mis virtudes Ah, vale ¿Qué tipo de caña? Porque hay varias cañas, ¿eh? Eh Todas Ya sabes cuál Ah, vale Conservar el ticket que sirve como garantía Tres años de garantía ¿Qué significa eso? Pues significa que no Qué mono Cualquier defecto que tenga fábrica, la cámara Ah, y no pagas nada ante la verdad Que no tiene por qué estropearse Y sin pagar nada, ¿no? Efectivamente Vale ¿Tú cómo sabes que estoy diciendo la verdad? Ellos lo ven, ellos ven Claro O si la metes en el agua, la abren y ven lo que hay dentro El cromastil Muchas gracias De corazón, ¿eh? Un placer Buenas tardes Chao No entiendo nada ¿No te quedo? Eh, bro Literalmente pensaba que íbamos a comprar pizzas O sea Eso hay que comprarlo también Bueno, pero ponte en mi contexto O sea, una cámara Eh, 1500 pavos Barbacoa o pepperoni En una de las dos Cuatro quesos, venga Cuatro quesos, ¿no? Amigos, odio las despedidas Pero bueno Supongo que son parte de la vida Hermano Ha sido un placer conocerte Espero verte pronto Espero verte triunfando Y nada Por último iba a decirte ¿Cuántos likes? Para que nos vayamos Tú y yo De viaje Al sitio que tú quieras Pidiendo likes Como en 2015 En YouTube 5 5, 25 Por 4 100 ¿Has dicho 100.000? Yo también lo he escuchado Efectivamente 100.000 likes No, que bro 5 Tú me has preguntado 5 son 5 5 likes No me hagas el pregunta 5 5 likes 5 Para que nos vayamos El Cromas y yo De viaje al sitio que él quiera 100.000 likes Para que nos llevemos a Jopa Vale, importante Ya no deis like Por el Cromas y yo Sino por Jopa Obviamente Ha sido todo un placer Un gusto conocerte Nos vemos Bueno, ya vamos hablando Y todo eso Chao Ah, Abraham Si tú Vas con él Perdón Chao Un gusto Ah, bueno Hay que llevarles al aeropuerto No tienen coches Chao, Jopa Adiós ¿Pero qué ha pasado exactamente? Me han dicho Que no le podía acompañar Hemos hecho muy Da igual Al menos que entre él Y si se puede Se puede Y si no No se puede Y la chica dice Ah, pero ¿cuántos años tiene? 14 años Pues no puede volar Menores de edad Con Iberia Que no sea con permiso Con un adulto Con él Y claro Ahí salía O heavy La tía super borde Diciendo que si no viajamos Que no podíamos estar ahí Que random Bueno, pues nada Os quedáis a vivir aquí, bro Ya está El meme del Cromas En mi habitación es real Bueno, esto lo estoy grabando Cuando ya se ha ido el Cromas Y me acabo de encontrar Con esto en un mueble Aquí Bueno El famoso cazo Que deja Ya está